En un nuevo debate, los candidatos Humberto de la Calle e Iván Duque volvieron a tener grandes discrepancias sobre el acuerdo de paz y la despenalización de las drogas. Mientras el candidato Iván Duque dice que no va a despenalizar el consumo de drogas, Humberto de la Calle plantea otras maneras de combatir la problemática. Fui muy claro, al consumidor portador se le confisca la dosis, al jíbaro a la cárcel y además al que tenga problemas de adicción, tratamiento y rehabilitación. Mi énfasis fundamental es control del ingreso, pero sobre todo frente al consumidor, una visión más en términos, repito, de salud pública, de las circunstancias que sufre él y su familia, y no sencillamente una acción represiva frente al consumidor ocasional o al que simplemente tiene una adicción, porque creo que allí lo que hay es un problema de salud pública y de salud mental. Para Duque, en los acuerdos de La Habana quedó planteado como amnistiable el delito del narcotráfico. Humberto de la Calle respondió y dijo que no es cierto, pero además hubo posiciones contrarias para la erradicación de los cultivos ilícitos. No puede ser voluntaria la erradicación y la sustitución, tiene que ser obligatoria y tiene que ir de la mano también con instrumentos de desarrollo alternativo como lo planteé. Me parece que regresar a la fumigación aérea con glifosato es un error y el daño que produce es enorme. Por lo tanto, sí quiero insistir en ese camino por difícil que sea. La permanencia de Colombia en UNASUR también los distanció, mientras Duque asegura que una vez sea presidente se retira de este organismo, de la calle dice que no.